Se incrementó la seguridad en el local de venta de ropa y cosméticos asaltado a la noche de este domingo en el sur de la ciudad de Guayaquil. La policía está, escuchen bien, la policía está tras la pista de los ocho sujetos armados que se llevaron un monto aún no determinado por la casa comercial perjudicada. Veamos más informes sobre esta nota. Es el momento en que empleados y clientes de Prat y Sur evacúan el local al escuchar varios disparos y a la voz de que se estaba registrando. Un asalto. Según los videos que observamos y que están en manos de la Policía Nacional eran las 20 horas con 42 minutos. Faltaban tan solo 12 minutos para que cerraran las puertas. Cuando aparecieron ocho sujetos en cuatro motocicletas que forcejearon con los guardias y los neutralizaron. Les quitaron las armas de dotación. Llega el ladrón todo encapuchado. El guardia empieza a forcejear, el que está aquí en la parte de afuera, empieza a forcejear a no quererle dar el paso. Y lo que hace es el ladrón apuntarlo a la cabeza. Y el guardia lo que hizo fue abrir las puertas para que no majen. Luego se dirigieron al área administrativa donde se recepta el dinero de la venta del día. Y los empleados fueron sorprendidos. Uno de los ladrones con pistola en mano y con un puntapié abrió la puerta. Y así llegaron hasta los dólares y se llevaron el botín. Salen en sus motocicletas. Son alrededor de cuatro motocicletas. Las unas fueron interceptadas en el sector de la 25 de julio, logrando escapar. Y el personal policial en la persecución también fue disparado. A mañana, desde el lunes, la seguridad privada y policial fue redoblada en ese negocio de venta de bisutería y ropa del sur de la ciudad, donde unidades especializadas en la institución del orden realizan la investigación de ese robo planificado. Ellos ingresan en el momento que la persona encargada de contar el dinero, entonces es donde entran ellos directamente a llevarse el dinero. También te alcanzo a ver dos carros de policía persiguiendo a tres motos. En dos iban dos sujetos y en una. Y se dieron para allá. Yo solo sé que hay un hueco de bala justamente ahí del techo, de la parte antes de entrar al local de Moda. La casa comercial en un comunicado en el que no precisó el monto sustraído, señala que el personal de seguridad actuó de forma coordinada para salvaguardar la integridad de sus clientes y colaboradores y que además están colaborando con las autoridades. Estamos dispuestos a que los dueños de De Prati pongan las denuncias correspondientes. Informó Charlie Pisa. Miren, dos a dos son cuatro, cacarea y pone huevo. Para mí, para mí, mi querida Mayra, antes de que esté la inteligencia de la policía, comiencen a revisar todos los videos y demás, pero el derrotero estaba adentro. Estaba adentro. Estaba adentro eso. Estaba de diaba de de adentro, la información vino de adentro. La programación, todo lo que hicieron los antisociales, acá los delincuentes lo tenían. Exacto. Todo programado, todo prácticamente ya lo tenían. Ya sabían a dónde apuntar. Va directo a los guardias. Sí. Llévame, llévame donde está la... Está la truca. Claro. Y lo van llevando y lo someten a los trabajadores. Abren la puerta y ya sabían dónde estaba y entran justamente, cuando faltaban 12 minutos para cerrar todo, quiere decir que ya sabían que todo el billete iba a ese lado, a ese lugar. Y a esa hora. O sea, ya sabían ellos prácticamente todo, cómo estaba dispuesto el billete. Está la babita, se me sale. ¿Por qué? Porque son 20 mil dólares. 20 mil dólares. Son 20 lucas en efectivo, mi querida Marita. En efectivo. Entonces, ¿qué sucede? Se salvaron la tarjeta plástica, el negocio, el dinero plástico. El dinero plástico, correcto. Que le salvó un poco, ¿no? Exacto, pero 20 mil dólares, imagínate tú, y la audacia, como tú decías, para asalar química, ¿crees que en este lugar... Se iban a meter los ladrones. Es complicado, difícil poderlo. Estuvimos almacenando a esa hora, había mucha gente porque justamente estamos en fecha navideña y la gente aprovecha las horas más de noche que sale de su trabajo para ir con la familia a comprar. Ahí van con la esposa, con los hijos, a ver, ¿qué quieres tú? Escoge tu ropa, tu blusa, para no tener problemas después. Entonces, había pueblo. No es que iban a cerrar y ya no había nadie, no. Había gente, si se ve que la gente está corriendo. Pero la audacia del delincuente no escatimen eso. Y mira, otra vez, el guardia le repele, el guardia frentea, como decimos, a pesar de que el guardia es un hombre sencillo, tal vez no tiene tanta preparación como los militares. Y ya mucha gente está diciendo que los militares salgan, al menos en esta fecha de Navidad, a hacer unos patrullajes, recorridos de apoyo. De apoyo, de apoyo para que tengan un poquito de represión. De apoyo, de apago, de achar, de lo que sea, pero que salga. Lo apuntan en la cabeza al guardia. Hace poco vimos con guardia ante nuestra vista. Lo mató un tipo, lo mató ahí a sangre fría. Y el señor, por defender los bienes que le habían dado los elementos de trabajo, él frentea. ¿En Quevedo? Sí, y aquí también frenteo, con la pistola en la cabeza. Pero una delincuencia atrevida, una delincuencia que no escatima la vida de nadie, y puso en riesgo su vida. De que van a caer, escucha bien. De que vas a caer, vas a caer. Son ocho. Y decía mi mamita, que secreto en multitud ya no es secreto. Eso de los ocho, tiene mujer, tiene amante, tiene marido, tiene, no sé. Se conversan, y va a salir por algún lado, se le va a escapar la información. Siempre hay alguien que no queda conforme. Veinte mil. El más reparto. Si a mí me dieron mi mamá, lo fue con mil dólares, que no había más. Esto me están bateando. Ahí empezó, ahí empieza. Sí, este, ya, y para finalizar, nada más, yo sí voy a tomar lo que tú decías, porque esto no se veía hace años, hace unos años atrás, de la forma y de los lugares donde están asaltando. Y yo estoy casi convencido que no solamente ecuatorianos actuaron. No, no solamente ecuatorianos. Ahí va un cerebro extranjero, que me disculpen. Yo también creo lo mismo. Un cerebro atrevido, que no le importa que el país se haga pedazo, porque esto no nos deja bien parados en ninguna parte del mundo. Es una ciudad que, desgraciadamente, estamos... Un delincuente ecuatoriano no se arriesga tanto... No. A que le vean el rostro. Y para que se metan en este local comercial. Y se cubre en la cara. No se cubre en la cara. Yo lo veo ahí medio complicado. No creo que se vayan a arriesgar tanto, pero ya serán las autoridades los que van a tener que revisar el caso. No queremos interrumpir el lado de la investigación de la policía. Ellos también tienen sus cuartadas, tienen su estrategia. Y vamos a ver qué resultado. Pero, escuchen, señores de la policía, y pues todos los organismos que tienen que velar por la ciudad y obviamente por la vida de los ciudadanos. El pueblo está esperando respuesta. Ya, en esta misma calle le robaron a una farmacia al frente. Llegó Jarrín Sucio. En esta misma calle, al frente, a una farmacia. También lo mismo, ¿no? ¿Qué están esperando? ¿Que roben al de allá, al de más allá, al de más acá? Difícil. Bueno, vamos a seguir conmás. Hay que tomar reacción. Hay que reaccionar ante esta delincuencia atrevida, abusiva.